Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina, la empresa que muchos de ustedes ya conocen. Mi nombre es Jesús Manrique, soy ingeniero de servicio en el área de post-venta. Esperamos encontrarlos a todos con sus respectivas familias bien de salud. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos, la cual tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso por parte de nuestro personal. Nuestra misión, transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que recibimos de primera mano de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas de Estados Unidos y Europa. líderes en instrumentación a nivel mundial, tales como Perkinelmer, Milestone, Rudolf, Swamp, Laptage, Eweka, entre otras. Contamos con un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas, las cuales puedan requerir para distintos rubros. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y más aún en estos tiempos de cuarentena que nos corresponde pasar. En esta oportunidad, tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestro ciclo de charlas en línea, al cual hemos denominado Me Quedo en Casa con Científica Andina, el que hemos preparado especialmente para ustedes. Y esperamos que este, como otros temas, sean de su completo interés. El día de hoy, tenemos la presentación Análisis de Mercurio, a cargo de la ingeniera Patricia Colonna, quien está encargada de la área de ventas, realizando asesoría técnica especializada. Patricia cuenta con más de 12 años de experiencia, de los cuales nueve se encuentra con nosotros, trabajando en la empresa. Pati ha trabajado en el rubro textil, así como en laboratorios de ensayo, desarrollándose en implementación analítica. A continuación, daré algunas consideraciones a tenerse en cuenta durante el desarrollo de la charla. La presentación tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Al finalizar, se realizarán la absolución de las consultas. Se le solicita, por favor, colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando en la parte inferior de la opción participantes, ir a la opción renombrar y colocar su nombre y apellido, como se ha mencionado. Cualquier inconveniente, por favor, comunicarlo a través del chat, el cual lo pueden encontrar en la parte inferior de su ventana Zoom. Si tuvieran algún problema con el audio, tienen la opción de salir e ingresar nuevamente. Y si están conectados desde su teléfono, ir a la parte superior izquierda para activarlo. Las consultas se deben enviar por el chat y se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición. Se elegirán las consultas que tengan relación directa con el tema. Las preguntas que involucren otro tema o merezcan una respuesta más amplia, se responderán vía e-mail. A propósito de las consultas, les comento que contamos con la presencia de la químico Jessica Loaiza y Marcima Calopú, para el apoyo a la ingeniera Patricia en la absolución de las consultas. Al final, se brindará el correo de la ingeniera Patricia Colona para la absolución de las nuevas consultas o de aquellas que hayan quedado pendientes por responder. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la ingeniera Patricia. Adelante, Pati. Gracias, Jesús. Hola a todos. Un gusto de que estén con nosotros nuevamente. Hoy hablaremos de Mercurio, sus análisis del análisis y las técnicas disponibles para él. Hoy como agenda tendremos, hablaremos un poco del Mercurio, porque es uno de los análisis más solicitados. Las técnicas espectroscópicas atómicas disponibles, todas ellas, para poder realizar este análisis. Las opciones que tenemos como ciencia, como científica andina, para ofrecerles. Conversaremos un poco de la técnica de arrastre de vapor frío y el ICP, tanto sea ICP-OS o masas. Las consideraciones también para estas técnicas que se deben tomar en cuenta. Otra opción a evaluar también con muchas ventajas, que es el análisis directo de Mercurio. Y luego haremos un versus también entre el análisis directo de Mercurio y el arrastre de vapor frío. Culminaremos con un resumen también de lo conversado. Empezamos. El Mercurio existe naturalmente en la corteza terrestre con una abundancia de aproximadamente 0.08 ppm en masa. El Mercurio se puede encontrar en muchas fuentes, incluidas las aguas residuales, los mariscos, las emisiones de la quema de carbón, minería, fundición, en la agricultura, etcétera. Y también en agua contaminada y agua potable. Los riesgos para la salud ataca, es el Mercurio principalmente, ataca al sistema nervioso, hace daño a la función cerebral, al ADN, produce reacciones alérgicas a la piel y produce efectos negativos en la parte reproductiva. Entonces, como veníamos comentando, el Mercurio puede estar en diversos tipos de muestras. Por ejemplo, en las del medio ambiente, el Mercurio es un elemento tóxico que a diferencia de otros contaminantes no se puede eliminar y tiene una alta movilidad. Al monitorear sus niveles, podemos minimizar los efectos nocivos debido a este elemento en el medio ambiente y en la población. En el caso de las muestras de alimentos, el Mercurio siendo un metal pesado, unipresente, se biomagnifica a niveles sucesivamente más altos en la cadena alimentaria acuática. Puede tener efectos adversos en la población de peces en sí, así como los humanos y la vida silvestre que se alimenta de peces. Y comentando también en la parte clínica y biológica, el Metil Mercurio es una neurotoxina bien conocida que se ha demostrado que afecta el desarrollo del cerebro. El mecanismo más común para que los humanos estén expuestos a esta neurotoxina es a través del consumo de pescados y mariscos. Sin embargo, el Mercurio también puede ingresar al cuerpo por inhalación y absorción a través de la piel. La forma más efectiva de controlar a las personas sospechosas de intoxicación por Mercurio es a través del análisis de muestras de sangre, orina y cabello. En Mercurio entonces, en muestras biológicas tenemos orina, sangre y cabello está presente también en traces. En realidad, en todo lo mencionado, la cantidad de Mercurio debe ser mínima y para ello debemos contar con técnicas analíticas que nos ayuden a poder alcanzar los límites de detección más bajos y realizar así el análisis de Mercurio obteniendo buenos resultados. Las técnicas analíticas para el análisis de Mercurio incluyen varias técnicas espectroscópicas atómicas mencionadas aquí a continuación. Tenemos la espectroscopía de absorción atómica de vapor frío, por fluorescencia atómica también de vapor frío, la emisión de plasma óptico acoplado inductivamente, famoso ICP-OES, y espectrometría de masa de plasma acoplado inductivamente, el ICP-MASAS. Y la otra opción que también vamos a ver en detalles, el análisis directo por descomposición térmica. Hablaremos de ellos ya que los cuatro primeros tienen en común la preparación de la muestra previamente para ser analizada, a diferencia del último, ya que estamos viendo que es un análisis directo. Las opciones con las cuales contamos, de acuerdo a las técnicas analíticas mencionadas, son las siguientes. Si se cuenta con un equipo de absorción atómica, sea flama o horno de grafito, y desean analizar mercurio, se opta por implementar el generador de rudos, en este caso con la técnica de arrastre de vapor frío, que para nosotros en Perkin-Elmer el modelo es de sofías, y así poder hacer el análisis de este elemento. Luego también tenemos al FINS, modelo FINS, que a diferencia del FIAS, no es un equipo de absorción atómica para poder realizar el análisis. Es decir, cuenta con su propia fuente, la lámpara de mercurio, y su detector para poder brindar el resultado anal. De ahí también contamos con el ICP-MASAS, en el cual también podemos leer mercurio, y en todos los mencionados se tiene que realizar la preparación de la muestra y realizar las curvas de calibración diariamente. Y como mencionábamos también, contamos con el analizador directo de mercurio, el modelo DMA-80 EVO, con el cual evitaremos el paso de la preparación de la muestra, que es un paso engorroso para varios analistas. Para todo lo que es arrastre de vapor frío, sea ICP, óptico, masas, o porfías, tenemos que hacer uso de ácidos, tenemos que usar agua ultra pura, ácidos ultra puros, y ya que es análisis de trazas, los ácidos, como les comentaba, tienen que ser ultra puros. Recuerden que la idea es analizar la cantidad de mercurio que hay en la muestra y no en los reactivos que estén presentes. Las técnicas mencionadas son muy sensibles y pueden detectarlo. Luego de ello, tenemos que hacer la preparación de la muestra mediante la digestión por microondas. Como se comentó la semana pasada, tienen otras opciones, la configuración dependerá de cada laboratorio. Y esta preparación es la más óptima, sobre todo para este análisis de mercurio, ya que este elemento es muy volátil. Y podemos contar con una excelente recuperación en el análisis usando estos equipos. La digestión por microondas es enlazo cerrado. Luego de ello, ya contaremos con nuestra muestra en solución, es decir, líquida, para que pueda ser leída con las técnicas de arrastre de vapor frío o ICP. Para la preparación, hablando exclusivamente de la técnica de arrastre de vapor frío de mercurio, se tienen que preparar reactivos, solución carrier en la cinta y como agente reductor, el cloruro estañoso y la solución de muestra de mercurio acidificada. Luego, preparar el permanganato de potasio para asegurar que todo el mercurio orgánico pase a mercurio inorgánico. Luego preparamos el banco estándares para la curva y luego pasar en sí a leer nuestras muestras. Esto se realiza día a día, tanto la preparación de los reactivos como la curva de calificación. Ahora bien, cuando trabajamos con las técnicas de arrastre de vapor frío e ICP, tenemos que el sistema de mercurio, interferencias producidas por el ácido clorhídrico y los vapores nitrosos. También considerar la contaminación de las tuberías, las cuales toma tiempo y hay un costo para realizar la limpieza. En la preparación de la muestra también puede ocurrir cierta contaminación y esto dependerá de cómo se realice ello. Y como se mencionaba, los reactivos a usar deben de ser de grado ultra puro para evitar que por ese factor ocurra alguna contaminación o un mal resultado. Entonces, si bien es cierto que estas técnicas son confiables y dan buenos resultados, debemos considerar que requieren de la preparación previa. Los ácidos reactivos deben ser de grado ultra puro, nuevamente mencionarlo. Y así indicamos que requiere, esto es costoso debido a que un litro de ácido ultra puro puede llegar a costar más de 600 dólares. En si la preparación es laboriosa, se tienen que preparar curvas de calibración todos los días. Y para el caso de la arrastre de vapor frío, se tienen que preparar los reactivos también para poder hacer los análisis. Hablando un poco más de esta técnica de arrastre de vapor frío, tenemos tanto al FIMS como al FIAS. Hacerles saber de nuevo que el FIAS sí necesita de un equipo de absorción atómica para el análisis en basón de nuestra representada Perkin-Elma. En estos casos se tiene el portador o carrier que al ingresar la muestra lo lleva hacia el contacto con el ingreso de reactivos para que luego ocurra una reacción química. Entonces, como ya hemos mencionado, es una técnica exclusiva para el mercurio. Ocurre la siguiente reacción química, como podrán ver, donde tengo el mercurio en estado ya fundamental para luego ser transportado a la celda donde ya será analizado por el espectro. Aquí se ve el ingreso de la muestra, se llena un loop, bueno acá lo toma de un autosampler, se llena el loop y también tenemos ya las líneas listas de carrier y de reductor. Luego, mediante la bomba, cambia el sentido y ya tenemos el ingreso del loop mediante la ayuda del carrier el cual va a unirse junto al reductor y poder así realizar la reacción química y poder obtener el mercurio en estado elemental. Como les indiqué, el FIMS en sí es un equipo que ya cuenta con su propia lámpara de mercurio, su celda, donde ya se hace la lectura del mercurio en estado basal y el detector para que nos dé ya el resultado mediante una computadora. En el análisis de mercurio, se tiene que hemos visto que existe la, se tiene que realizar la preparación de la muestra que es la parte débil de la secuencia analítica. Hay también o puede haber contaminaciones externas, puede darse el caso de que haya digestión incompleta lo cual nos dará un mal resultado final. Puede ocurrir también que haya pérdidas de elementos volátiles que es crítico para este tipo de análisis ya que el mercurio es volátil, se puede perder. Y al usar la baja pureza de ácidos, esto afecta, como ya hemos comentado, el proceso y el resultado. Acá tenemos la secuencia analítica que justamente serían todos estos pasos, ¿no? Podemos escoger el método, hacer el muestreo, la preparación de la muestra, realizar ya la medición con nuestro equipo analítico y la evaluación final de los resultados, que es lo que nosotros cuidamos, que sean los mejores, obteniendo que las demás secuencias, toda la secuencia haya sido bien hecha. Entonces ya hemos comentado de las otras técnicas, pero está pendiente conversar del último, ¿no? El análisis directo por descomposición térmica. Este es nuestro modelo, el modelo DMA80 de nuestra representada Milestone. Es un equipo de doble A's. Esta representada Milestone cuenta con 20 años de experiencia en análisis directo de mercurio, con más de 2.500 sistemas instalados en todo el mundo y se utiliza en varias aplicaciones, las que ya se mencionaron también en un comienzo, como las ambientales, plantas energéticas, clínicas biológicas, cementos, alimentos, pescado, petróleo y polímeros. Y bueno, ya que necesitamos indicar la palabra secreta del día de hoy, por favor, tomar en cuenta, la palabra secreta en sí es el modelo, el DMA80 EVO. Esa es nuestra palabra secreta para hoy, por favor, tomar en cuenta que es el modelo DMA80 EVO. La secuencia entonces analítica sería convencionalmente, como estábamos ya mencionando, escoger el método, realizar el muestreo, la preparación de la muestra, el análisis en sí y luego la evaluación de los resultados. Con este equipo se ahorra este punto, la preparación de la muestra. Y así tenemos un análisis directo. Aquí, este, justamente quedaría ya sin el paso previo, sin la preparación de la muestra. Ahora Jesús, te doy el pase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, este es una, vamos a pasarles un pequeño video de Científica Andina para que nos conozcan un poco mejor. En la imagen es referida a la celebración que tuvimos en los 25 años, en el 2019. Algunos de nosotros, celebrando en esa ocasión, ahora el video que les estoy mencionando para que nos conozcan un poco mejor. Vamos, París. ¡Gracias! 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 Like this is the signal-to-noise ratio, improving the quantification limit, accuracy, and precision, ensuring superior reproducibility, reliability, or solances, even at PPT y levels. Por favor, pervertises… y también los resultados, ¿no? Entonces el M80 EVO, que es nuestra palabra clave del día de hoy, se puede conseguir límites de detección hasta de 0.003 nanogramos con una excelente estabilidad de la señal. Llega a bajos niveles de blancos, su límite también de cuantificación es de 0.03 microgramas, que llega a límites muy bajos. Con este analizador directo nos olvidamos de desarrollar métodos, es decir, en un solo método, usamos un solo método para cualquier muestra que uno revisara. ¿Y esto por qué? Porque como se había mencionado anteriormente, se da en sí la descomposición térmica donde se libera todo el mercurio sin temor de pérdidas del mismo. Si en este elemento volátil, el sistema se cierra completamente sin pérdidas. También es ayudado por un gas carrier. Luego de ello, el mercurio que ya está en estado volátil va hacia el catalizador y el amalgamador y luego le hace su respectiva lectura. A diferencia de la técnica de arrastre de vapor frío y el mismo ICP, aquí se realiza una sola calibración para todas las muestras, para todos los tipos de muestras. Y no se tiene que realizar una calibración todos los días, es decir, una sola curva de calibración lo podemos usar. O sea, hoy día, de repente mañana lo volvemos a encender y volvemos a leer nuestras muestras directamente. En el cuadro tenemos aquí colocados diferentes matrices. También tenemos, bueno, son materiales certificados y tenemos tanto el valor del certificado como el resultado que hemos obtenido en el MA80. Entonces, como podrán apreciar, los valores son los esperados, ¿no? Dados por los certificados. Importante mencionar también la función autoblanco. Esto se programa desde el controlador o desde el software, si se está usando computadora. Como el equipo se deja desatendido, si dentro de las muestras colocadas en el autosample, hubiera una con alta concentración de mercurio, el equipo luego de su lectura de esta muestra con alta concentración, realizará la limpieza, es decir, autoblancos, para poder llegar a una concentración nula de mercurio y poder analizar la siguiente muestra sin problemas, sin efectos de memoria. Como se aprecia a continuación, donde vemos que al no llegar a la concentración esperada, de acuerdo a lo programado, en el primer autoblanco, se realiza también el segundo autoblanco, para evitar así, como les mencionaba, el efecto memoria. Este equipo puede ser usado con un controlador o una PC. También puede ser un reprocesamiento de los datos, de los resultados, se garantiza el rendimiento superior, se simplifica el flujo de trabajo de análisis de mercurio, también permite importar y exportar datos, también permite importar información de la muestra antes del análisis, y también cumple con la 21 CFR parte 11, de acuerdo a la función de guardado automático, guarda el historial y todo lo que se ha realizado, cuenta con las firmas también y accesos de acuerdo a usuario o de repente al administrador, ¿no? Luego, acá les muestro otro video, de cómo es el uso, el fácil uso de este equipo. Unparalleled ease of use. Direct mercury analysis offers an inherent ease of use, simplifying mercury determination to its roots. The DMA-80 EVO directly analyzes any sample in as few as 6 minutes. Samples are directly weighed in a boat and placed in the 40-positioned auto-sampler to the next few days. The DMA-80 EVO is a very simple software. A little reference materials is suitable for any software, called easy control, includes the most advanced features in order to simplify analysis reports, such as LIMS connection, import or export of data and complete traceability through an audit trail in full compliance with FDA regulation 21 CFR part 11. Memory effects in mercury analysis have been overcome thanks to the auto-blank features, which will avoid overestimation and ensure low blanks. A unique web-based application is included with the DMA-80 EVO, Milestone Connect. This app ensures exclusive access to a robust library of information, list of parts, technical notes, user manuals, video tutorials, continuously updated application notes and all relevant scientific articles along with remote monitoring of the system. So, this was the presentation of the team in these steps, right? Let's start with the demonstration, or the different demonstration that one can have, if it is placed in the portamuses or in the box, we can place it in the auto-sampler, for this, we must ingress both the weight and the type of muestras and the analysis is completed in approximately 6 minutes. This technique also includes the following official methods, both the EPA 74-73 and the STM D67-22 and the STM D76-23, which are for different types of industries and industries. The MISDOM D76-23, which is mentioned in the video, in the final part, there is a series of reports already made with more information for each type of muestras. including the team, with the team, with a password with a password with a password with a password for one to ingress and obtain all the information of the first hand of our representative milestone. So, revisando este tipo de técnica económica de análisis directo, tenemos de fácil uso, podemos aquí poder leer muestras de tipo sólido, no realizamos ninguna preparación de muestras. Como he comentado, la calculación es sólo una para todas las matrices y con el uso del auto blanco de esta función ya no tenemos problemas del efecto memoria. Es de alto rendimiento, también tenemos alta precisión y exactitud, una excelente estabilidad y llegamos a límites de excepciones bien bajos, ¿no? También podemos obtener, porque hay submodelos, un amplio rango de trabajo, tenemos un modelo que llega por la parte superior a 15 ppm y también tenemos un mayor retorno de inversión en el sentido de que tenemos mayor rendimiento, productividad, bajos costos de funcionamiento y cumplimos también con los métodos oficiales, ¿no? Y como verán, adecuado para una amplia gama de muestras. Y volvemos a recalcar que nuestra palabra secreta de hoy es el modelo de MA80 EVO, como lo están viendo en pantalla, ¿no? MA80 EVO. Como aparecerán los datos, los datos son cercanos de los unidos. Es decir, ambas técnicas se pueden usar para este análisis de mercurio, pero tener en cuenta de las ventajas y desventajas que cada una de las técnicas nos da, ¿no? Bueno, justo aquí, revisando este cuadro, el tema de las ventajas, justamente la preparación de muestras aquí en un analizador directo ya requerida. En cambio, acá tenemos que hacer una digestión ácida y con ello recordar que todos los reactivos que se utilicen tienen que ser delgado ultra puro, evitar contaminación. También indica que acá la generación de residuos es casi nula. Acá sí va a haber una generación de residuos que manejan. Y se puede, con el analizador directo de mercurio, en el MA80, podemos analizar diferentes tipos de muestras que sean líquidas, solo como les comentaba también gases, ¿no? Acá sí, justamente por la preparación de muestra, por frío o el ICP, se tiene que estar en modo, ¿no? Como ya hemos comentado en una diapositiva anterior, se tiene que hacer, obviamente, la preparación de la muestra con ácidos, un atalco para poder obtener. Bueno, acá habla también el maño de la muestra, justo abajo, que también podemos llegar hasta, bueno, acá el costo de corrida, acá estamos hablando de un equipo dedicado, ¿no? Y acá, bueno, se le dice por qué el mercurio, recuerden que se hace tanto por, la reserva por frío es elemento por elemento, y en el ICP, el mercurio, siendo de características especiales, es un elemento volátil y especial, se tiene que hacer también la lectura solo, ¿no? El tiempo es un factor importante a considerar y como se aprecia, esto se ahorra con el análisis, nos ahorramos el vaso de la preparación de la muestra, que conlleva usar reactivos ultra puros y le hacer la calibración siempre, ¿no? Desarrollar el método para ambos casos, ¿no? O sea, el arrastre de vapor frío o el ICP. Y en sí, esto sería para, como les comentaba también, el tiempo de análisis, si bien es cierto, es corto, la preparación de la muestra es la que más impacta en tiempo, ¿no? Bueno, aquí recuerden que el madresador directo de mercurio, en seis minutos, desde que tengo mi muestra, voy a obtener el resultado. Entonces, en resumen, aquí tenemos, primero recalcar de por qué es importante analizar el mercurio, si es un elemento dañino, tóxico, y es muy importante ser analizado en diversas matrices, sea agua, alimento, sangre, como hemos visto. Existen varias técnicas para poder analizar el mercurio. Está el arrastre de vapor frío, por fluorescencia, por absorción atómica. También se puede leer, como ya hemos visto, por ICP óptico, ICP masas. Y el último que se estaba recalcando, el analizador directo de mercurio que trabaja por descomposición térmica. Tomar en cuenta la preparación de la muestra, que es muy importante, es un paso muy importante, considerar los factores que influyen en ello para obtener buenos resultados de acuerdo a la tecnología que se ha escogido. Dependiendo de cada laboratorio, es decir, cantidad de muestras de mercurio, tipos de muestra, la evaluación de costos de tiempo y otros, se podrá optar por alguna de estas configuraciones. Y la propuesta, una opción rápida, de bajos confiable, es el analizador directo de mercurio. Es lo que vendría así a mostrarles el día de hoy, de todas las alternativas que se tienen y que tenemos nosotros para proporcionarles. En sí, como les mencionaba aquí, depende de cada laboratorio. En todo caso, si requieren mayor información, bueno, estoy llana de las consultas y aquí están mis datos para cualquier detalle que requieran. Jesús, me indicaba si... Gracias, Pati, muy interesante. ¿Consultas si tuvieras? Sí, muy interesante tu presentación. A continuación tenemos algunas consultas. La señorita Cláez Escobedo pregunta, ¿no? ¿Esta técnica referida al DMA es reconocida por EPA, el método estándar? Sí, justo lo mencionaba. La 74-73 es la EPA que está cumpliendo este equipo, ¿no? Que justamente mercurio, tanto en sólidos, en soluciones, por descomposición térmica, malgamación y espectrofotometría de absorción atómica. Entonces, sí cumple con EPA y otras dos, o solos ACTMs que también nos mencioné en la presentación. ¿Tenías una PPT de eso? Sí. ¿Una presentación? ¿Una diapositiva? Ya, sí, si la quieren para poder darla. Sí, sí, sí. Una diapositiva, exacto. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está la norma, justo la EPA, la 74-73, ¿no? Y las otras dos normas, sí. Correcto, el señor Martín Andrés Fernández nos pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos de interferentes y qué métodos se pueden usar en la absorción por hidrudo? Bueno, en cuanto a interferencias, pueden presentarse algunas, sobre todo cuando son elementos de, son concentrados, podría ser. Ahorita también el término, depende, no estoy recordando. Merci, más adelante le podría de repente comentarlo. Y, ¿en qué método se puede usar en la absorción por hidrudo? Esa es la parte que no estoy entendiendo bien. A ver, para poder comentarle un poco más en todo caso de la técnica, la forma de detección es, como sea, es por absorción atómica igual, ¿no? O sea, la técnica que tenemos de absorción atómica por flama, por hidrudos, que había comentado Patty en un inicio. Luego, luego, lo otro también ha comentado por emisión óptica y por espectrometría de masas, ¿no? Y lo que diferencia a todas estas técnicas es que es la parte de la preparación de la muestra. Y lo que se puede decir que es comparable a la forma como se detecta es a la técnica como absorción atómica, ¿no? Entonces, detecta por absorción. Y, no lo entiendo bien la pregunta, porque dice, ¿y qué método se puede usar en la absorción por hidrudos? Si puede, más adelante, repreguntar, por favor, Martín. Sí, si nos puede asegurar tu pregunta, por favor, Martín, darnos un poco más de detalle para hacer algo mejor. ¿Podría agregar algo más, Jesús? Sí, claro, adelante, Martín. Hola, buenas noches. Respecto a la consulta de qué tipo de interferencias se tienen durante la técnica de hidrudo, puede ser la técnica de generación de arrastre de vapor frío, si estamos hablando específicamente del tema de mercurio. Además de lo que mencionó Jessica, que sí es cierto que cuando la muestra tiene elevada concentración de metales como cobre y hierro, estos interaccionan con el medio básico que tiene el boridruro y precipita. En el caso de que quieran hacer la reducción, el fenómeno este de óxido reducción, con hidruro de sodio, boridruro de sodio. Eso es por un lado. En el caso específico del mercurio, el mercurio necesita ingresar al sistema con una valencia más 2. O sea, es necesario para que haya una buena reacción entre el mercurio y el reductor, ya sea este cloruro de estaño o boridruro de sodio. Necesita estar en valencia más 2. El mercurio tiene dos valencias, valencia más 1, valencia más 2. Necesitamos oxidar al máximo el mercurio para que la reacción sea totalmente eficiente. ¿Cómo conseguimos oxidar el mercurio? Colocándole oxidante como permanganato de potasio. Por eso es que nosotros sugerimos trabajar las soluciones que van a ser analizadas por arrastre de vapor frío, por decir en un FIAS o un FIMS, colocarle unas gotitas de permanganato de potasio. En el caso de los métodos EPA, como la EPA 245 me parece, que es también análisis de mercurio en aguas por arrastre de vapor frío. Allí el tratamiento que se le hace a la muestra es un tratamiento bastante agresivo que involucra la presencia de ácido sulfúrico, otros oxidantes como permanganato, persulfatos. Entonces, ¿para qué? Porque podemos tener especies orgánicas, metilorgánicas. Entonces, con ese tipo de reactivos que son realmente fuertes y oxidantes, vamos a lograr liberar el mercurio, porque el mercurio cuando es de carácter orgánico es muy difícil disociarlo, separarlo del metil, por decir, del... Entonces, por eso es que se necesita un tratamiento bastante agresivo. Y para poderlo llevar a solución y tenerlo en estado de valencia más 2, es que se necesitan estos oxidantes fuertes. Eso es lo que podría agregar. Gracias, Merci. Bueno, ahora tenemos una consulta del señor John Borby. Nos dice, ¿no? Desde el punto de vista del nivel de confianza, ¿cuál es la diferencia entre el equipo generador de hiduros y el FIMS? Jessica, ¿nos puedes apoyar con la consulta? Sí. A ver, este... Bueno, no lo estoy entendiendo bien, igual también la consulta, pero voy a contestar a lo que posiblemente él está esperando, no sé. Entre las técnicas que tenemos y las tenemos en Perkin y la que ha mostrado ahora Patricia de Maliston, estamos hablando del generador de hiduros, del FIMS y ahora del DMA, ¿no? Entonces, entiendo como que cuál de ellos me da mayor confianza, ¿no? Es lo que espero que está preguntándose John. Entonces, todas las técnicas tienen pues cierto nivel de confianza en un porcentaje, ¿no? Y esto es debido al límite de detección. El límite de detección para cada uno de ellos están alrededor, como había comentado ahí Patty, en nanogramos, porque este de acá tiene en unidades de masa, el índice está en 0.003 nanogramos. En el generador de hiduros está alrededor de 0.009 ppb. Y, bueno, ojo que el generador de hiduros, el equipo, cuando trabaja, acá también hay, acá también en la consulta, o sea, dice generador de hiduros y FIMS. El FIMS es un equipo que va a trabajar con la técnica de, para este vapor frío, ¿no? O sea, el mercurio no genera hiduros, entonces cuando trabajamos con el generador de hiduros, que es para diversos elementos, ahí sí estamos hablando de arsénico, selen y todo esto, y cuando trabajamos para el mercurio, en este equipo, que es el FIAS, ¿no? Es este, también trabaja con el mismo principio que en el FIMS, o sea, por este vapor frío. Entonces, entre los dos, estamos hablando pues alrededor de 0.009 a comparación de la DMA de 0.003 nanogramos. Esto es lo que te podría dar cierta noción. Ahora, en nanogramos no va mucho, en ppb, 0.03 ppb, ¿no? Entonces, está un poquito más arriba de lo que te puede dar en el FIMS de 0.009. Esa sería la diferencia de repente y a partir de esto tú puedes decir cuál es más sensible, ¿no? Y podrías agarrar los niveles de confianza en las técnicas, en las metodologías. Para adicionar un, o sea, de lo que he entendido de la pregunta de John, él está consultando acerca de la diferencia entre el equipo generador de hidrógenos, que está relacionado con el FIAS y el FIMS. La diferencia entre estos dos es básicamente, desde el punto de vista de la sensibilidad, mientras que de pronto con el FIAS estamos obteniendo para un estándar de mercurio 0.07 de absorbancia para uno de 10 ppb. Con el FIMS vamos a tener más o menos el doble, 0.14 de absorbancia. Entonces, si queremos trabajar muestras con muy baja concentración de mercurio, bueno, lo ideal sería trabajar con el FIMS. Ambos trabajan con, trabajando con este, en el FIMS trabajando con cloruro de estaño y esa absorbancia que le he dado es con el FIAS trabajando con boridruro de sodio. El FIAS también puede tener una mejor absorbancia si se trabaja con cloruro de estaño. Entonces, básicamente, la diferencia entre FIAS y FIMS va orientado al tema de la sensibilidad. Por la misma constitución también del FIMS, la celda tiene un camino óptico más amplio, es más larga, por eso es que también hay una mayor distribución de átomos de mercurio dentro del equipo. Y por esa razón es que vamos a tener un mejor límite de detección si comparamos FIAS con FIMS. Mejor límite de detección en el FIMS. Eso sería. Gracias, Marcín. Tenemos una consulta. Nos dicen, ¿no?, que han trabajado con el FIMS 100 y nos están consultando con qué solución se recomienda enjuagar la torre para limpiar la contaminación por concentración alta de mercurio. Ya, este, el sistema, hay una recomendación que cada vez que se termine de realizar las lecturas, hacerle el lavado de 50% de ácido clorídico. Es una cantidad bastante concentrada al concluir, ¿no? Este, y más o menos debería de correr medio litro aproximadamente de volumen. Es decir, 250 mililitros de agua con 250 mililitros de ácido clorídico. Este, 500 mililitros y luego lo que siempre se recomienda para todo equipo, el agua con ácido, luego agua y luego este, un volumen de aire, ¿no?, para que quede todo seco. Eso, eso es lo que podría recomendarle. Bien, gracias, Jessica. Aquí tenemos dos preguntas que tienen relación, dicen, ¿no?, el DMA, el amalgamador de oro, ¿en cada qué tiempo se cambia? ¿Si es un consumible y cuál es su tiempo de vida aproximado? Patricia, si nos puedes apoyar con eso. Sí, comentar, este, en sí, para darte un mejor alcance, nosotros ya hemos preparado ya información, este, porque tenemos ya colocados estos equipos, pero como siempre les recalco, este, depende de cada laboratorio, de cómo funciona cada laboratorio en sí, ¿no? En sí nos interesaría saber la cantidad de muestras, porque el amalgamador como el catalizador son uno de los consumibles, ¿sí? Entonces, este, en un tiempo dado, para que puedan evaluar, en todo caso, este, se podría, nos podrías mandar mayor información para hacerte un cuadro, ¿no? En todo caso, de costos en general. Y lo otro, el tiempo de vida, creo que nos iba a apoyar, no sé si está José. José Muñoz, ingeniero de servicio, ¿nos puedes apoyar, por favor? Buenas noches. Sí, mira, para complementar lo que está comentando Patti, tanto el amalgamador como el catalizador, como son consumibles, se van a desgastar con el uso. Entonces, dependiendo de la carga de trabajo, las horas de lectura, la cantidad de muestras que analicen, el tiempo va a variar. Usualmente, el amalgamador y catalizador varían su tiempo de vida entre 6 a 1 año. Dependiendo del tipo de muestra, la matriz que analicen. Y con esos parámetros, simplemente se puede verificar. Usualmente, el amalgamador, yo lo recomiendo a un año. ¿Correcto? Pero, como les menciono, depende mucho de la matriz de la muestra que quieran analizar. Gracias. Gracias, José. Tenemos otra consulta, la cual nos dice, para un análisis de mercurio en una muestra de microalgas, ¿qué metodología sería la opcional? La recomendada. Jessica, ¿nos puedes apoyar? Disculpa. Estoy... A ver, si estamos hablando de esto, Bueno, vamos a tener que analizar entre esto... Creo que ahorita como han podido observar, ¿no? Esta forma, esta metodología con el DMA es un análisis directo, ¿no? Eso quiere decir que vamos a pesar directamente la muestra. Si estas microalgas, aproximadamente, en qué concentración están, si se supiese, y estuviesen por encima de lo que estamos queriendo analizar, o ustedes estarían, ¿cómo se llama? Con el valor suficiente por encima de 0.03 microgramos, kilogramos, entonces estaría bien el DMA. Pero si de repente buscan un valor mucho más abajo de esto, se recomendaría usar el FIMS, ¿no? Y en el FIMS tendríamos que hacer un tratamiento de la muestra. Esto quiere decir, lo usual es un tratamiento de digestión, de preparación con ácido, y si estamos hablando de microalgas, una materia orgánica, posiblemente vamos a usar ácido nítrico, posiblemente por ahí algo de sulfúrico, peróxido. Hacemos la digestión y se prepararía, ¿cómo se llama? Y se leería en el FIMS, ¿no? Eso es lo que depende, ¿no? En qué valor aproximadamente están necesitando tener los resultados, o a qué límite están queriendo ellos apuntar, ¿no? Sí, también, Jessica, ¿te acuerdas que tenemos un DMA tricel en Imarpe? De pronto estas especies marinas, ¿no? Puedan analizarse allí, si es que lo que no queremos es el tema de muestra, que como bien el COPATI nos genera una serie de temas, ¿no? Que están conexos, ya lo explicó, temas relacionados con el tiempo, la preparación de la muestra, siendo estas microalgas una matriz netamente orgánica, que para su tratamiento va a necesitar varios reactivos, varios reactivos oxidantes, entre ellos el ácido nítrico, como mencionó Jessica. Entonces, tenemos la opción del DMA tricel, tenemos la opción de trabajar la muestra con una preparación previa, con una digestión fuertemente oxidante, similar a la de la EPA-225, para poder digregar toda esta materia orgánica. La solución va a quedar con un contenido de óxido de manganeso que se va a tener que disolver con cloruro de hidroxilamina. Este reactivo, a la vez que va a permitir que todo el manganeso que se puede haber formado después de la preparación de la muestra, no quede precipitado, sino que tenga yo una solución totalmente transparente y el mercurio quede totalmente oxidado y libre para hacer el ingreso, ya sea, en este caso yo recomendaría el FIMS, para que ingrese al sistema. Luego que se termina de trabajar con esta solución, yo también les recomiendo, en el caso del FIMS, limpiar las tuberías con una solución de cloruro de hidroxilamina, justamente para poder barrer todo lo que se pueda quedar adherido a las tuberías en términos de óxido de manganeso, que es lo que más nos estorba cuando trabajamos mercurio, que ha sido tratado con permanganato de potasio, tanto en el FIAS como en el FIMS. Ese podría ser mi complemento para lo que ha comentado Jessy. Gracias, Marcín. A continuación nos preguntan si hay diferencia en usar un medio de ácido nítrico o un medio de ácido clorhídrico al analizar muestras de mercurio. Marcín, ¿nos puedes apoyar? Sí, hay una diferencia. Se recomienda trabajar con ácido clorhídrico porque de todas maneras al tener ácido nítrico, solamente yo les recomiendo usar el nítrico cuando estamos trabajando la digestión propia de la muestra. Entonces, en ese momento, como está reaccionando, se están eliminando todos los vapores nitrosos. Pero ya cuando vamos a preparar, ya sea los estándares o preparar diluciones, en el caso del FIAS o del FIMS, para poder ingresar al equipo, es recomendable trabajar con ácido clorhídrico al 1% para poder quitarnos de encima cualquier formación de vapor nitroso que en sí nos va a deprimir la señal. Lo mismo en el DMA. También trabajar todos los estándares que se vayan a usar cuando se necesite preparar o hacer una curva de calibración, cosa que no es rutinario en el DMA. El DMA viene con una curva que se chequea cuando llegue el equipo y si luego se tiene que cambiar alguno de los componentes, se vuelve a hacer la curva. Entonces, ahí se preparan los estándares con ácido clorhídrico al 1% porque vapor de óxido nitroso me deprime la señal de mercurio. Eso sería. Gracias, Marcia. Y a continuación tenemos al señor Artur Macedo nos está preguntando, en el caso de que una muestra directa supere el rango de trabajo del equipo DMA-80 EVO, ¿cómo se solucionaría esa contaminación para seguir analizando otras muestras? Este, a ver. Este, si va a superar el equipo, bueno, va a... Lo primero que va a pasar es que va a haber un valor bastante alto y posiblemente se va a activar, como había comentado también Patti, acerca del auto blanco. Y la forma en cómo podemos superar eso es disminuir el peso. En el equipo, en el DMA, lo que se va a hacer, usualmente están sufriendo pesar entre 0.100 gramos, 0.200 gramos, 0.500 gramos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que sea pesado, se disminuye el peso y de esa forma podría seguir trabajando. Gracias, Jessica. Ahora, de la consulta del señor Enrique Maldonado, nos dice si las navesillas del DMA son reusables. La siguiente parte, en realidad, no sé si nos la puede aclarar luego, porque no está bien especificada. En cuanto a si las navesillas del DMA son reusables, Jessica. Sí, sí, sí. Los botecitos, las navesillas son reusables y tenemos dos materiales, ¿no? Uno que son de níquel, de metal, y otro que es de cuarzo. Y lo recomendable es usarlo de cuarzo, los líquidos, y en los de metal, los sólidos. Y son reusables, así es. Gracias. El señor Omar Flores nos pregunta, ¿el amalgamador y o catalizador puede quedar saturado en la primera muestra si esta tiene una alta concentración de mercurio? Ah, no. No, no. Este, lo que puede pasar es que se sature las celdas en la parte de la detección. Hay una parte donde, Pati, ¿podrías de repente poner en esta vez el diagrama? Ajá. Bien, entonces, este, en el, en esta, ajá, donde está justamente viendo ahí esta parte, esas son las celdas, las cubetas de las celdas, que por el tamaño es que tienes este, la, 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 la tricelda, ¿no? Podemos observar la pequeña, donde está apuntando ahorita Pati, es este, la más grande, y estas se pueden saturar. Entonces, la que se satura, sí podrían ser estas de acá, y te podría salir un valor saturado en el resultado. Ahora, lo que sí puede pasar es que en la, en el otro lado, se puede contaminar en la, estaba consultando en el amalgamador, en el catalizador, ¿no? Y bueno, lo que habría que hacer es, este, darle unas, unas, este, unas, unas limpiezas de unos, este, programas de temperatura para poder hacer la limpieza de esa área. Esto también, de alguna forma, este, por buenas prácticas laboratorio, es recomendable usar los, los equipos con cierta, con cierta certeza de aproximadamente en qué valor estamos trabajando, ¿no? Porque si vamos a trabajar muestras muy variables, posiblemente cuando quieran leer muestras de concentraciones bajas, van a tener ya, este, un efecto memoria en esta área. Entonces, este, es recomendable tener cierto, cierto control de esto. Y si no lo hubiese, entonces, hacer todo un programa de limpieza del catalizador, del amalgamador. Que, que internamente en el equipo lo tiene. Gracias, Jessica. La señorita Margarita Bastidas pregunta, en el equipo Fin100, ¿la lectura es mejor en original o en dilución para el área de minerales? Bien, entonces, yo imagino, bueno, entiendo por dónde va la pregunta de Margarita. Este, cuando está muy concentrado, ¿no? Este, puede haber ciertas, puede crear ciertas interferencias, la matriz, ¿no? Entonces, sí suele pasar esto. Entonces, si es que estuviésemos equilibrando bien los medios entre la curva y la muestra, no hubiese problema, pero probablemente la muestra está muy concentrada en cuanto a la interferencia de matriz. O sea, estamos hablando de la densidad, de la tensión superficial que tiene. Entonces, por ese motivo es que habría, claro, en algunos casos es mejor poner en dilución, ¿no? Y también en el medio que está concluyendo la muestra. A veces, por la digestión, tiene otros ácidos y al momento de hacer la dilución ya queda como un medio mejorado, ¿no? para hacer la lectura en el equipo del FIMS. Y creo que por ahí iba de repente la consulta de Margarita. Gracias, Jessica. Para la siguiente consulta nos va a apoyar el ingeniero José Muñoz, el consultor del señor Enrique Maldonado nos dice, el FIMS tiene un ventilador que está asociado a tarjeta madre que está en la parte posterior, ¿por qué no se independiza, considerar los ambientes laboratorios que los laboratorios son agresivos? Sí, Jesús. A ver, vamos a partir comentando de que entendemos que en los laboratorios se analizan muestras ácidas, pero dentro de lo que uno tiene que considerar siempre es el mantenimiento completo y los cuidados que uno debe tener con los equipos y con el área de laboratorio. A lo que yo voy es que los ambientes de laboratorio no deben ser tan agresivos, debemos tener factores correctivos para evitar que se genere la condensación ácida, eso nos va a evitar que los equipos se vean afectados sea cual sea el equipo. Para la pregunta sobre el ventilador, bueno, todos los equipos tienen tarjetas electrónicas que están directamente asociados a las tarjetas principales y que es la que comandan todos los parámetros y movimientos de los equipos. Entonces, puede ser independizado o como no, eso no afecta en nada el equipo en su rendimiento. Lo que tenemos que tener consideración en esto es que esos ventiladores sirven para enfriamientos internos por lo que el ambiente externo tiene que ser controlado. Por más que nosotros analicemos muestras ácidas, tenemos que tener buenas prácticas de laboratorio y evitar que esto genere un daño a los equipos. Por ejemplo, si vamos a analizar en el FIMS o absorción atómica a cualquier equipo, las muestras analizadas deben ser retiradas de los ambientes, no pueden quedarse destapadas. Tenemos que tener control en las temperaturas del ambiente del laboratorio, tenemos que mantener la humedad baja, evitar condensación. Todos esos factores debemos de conocerlos para poder hacer un buen cuidado del equipo. Gracias. Gracias, José. A continuación, la señorita Yesenia Batallanos nos pregunta ¿cómo se limpian las celdas saturadas? Ya volviendo a lo que es el MA80. Jessica, por favor. Sí, creo que era la misma consulta, era la misma persona que estaba consultando acerca del amalgamador, creo, no sé. lo que pasa aquí es que eso es un espacio. Es un espacio que tiene cierta temperatura y no se va a saturar porque es el momento que hace la lectura el detector, ¿no? Entonces, va a encontrar una cantidad bastante alta de absorbancia de la señal de mercurio. Entonces, solamente es dejar el tiempo porque hay un flujo ahí de oxígeno o de aire, lo que esté programado en el sistema y esta va a fluir, ¿no? Y hay una parte hacia afuera donde es captado el mercurio que se está produciendo en el equipo. Entonces, solamente se va a dejar fluir con este flujo de oxígeno o de aire. eso es todo. Gracias, Jessica. Bueno, estas son todas las consultas. Agradecerles por su participación y solicitarles que nos sigan acompañando en nuestras charlas. Patricia, tienes la presentación de las... El día de mañana tenemos Extendiendo la vida útil de tu instrumento del FTR a cargo del ingeniero Ernesto Guamán. Esperamos contar con su asistencia al igual que los días jueves y viernes para sistemas automatizados de muestreo de materiales sólidos y pulpas y el viernes 29 en nuestro tercer foro de instrumentación analítica donde conversaremos sobre los cuidados de los equipos de absorción atómica. Una solicitud de ustedes vamos a volver a tocar el tema de absorción para aclarar las dudas referidas en este caso a los cuidados que hay que tener con la absorción atómica. ¿Sí? Gracias por su participación nuevamente. Chicos, sus palabras de despedida. Agradecerles por su atención. En cualquier cosa estamos atentos a cualquier otra consulta o detalle. Y bueno, ya tienen nuestros datos y bueno, cuídense y que estén bien. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Que tengan buenas noches y ya nos estamos viendo en la próxima charla. Muchas gracias por participar. Los esperamos que nos acompañen el día de mañana y bueno, estaremos conversando mucho más. Hasta luego.